¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A24 y te voy a enseñar a cómo poder compartir datos de ese teléfono a otro teléfono o compartir Wi-Fi de ese teléfono a otro teléfono aunque no te sepas la contraseña. Comenzamos. Primero que nada nos vamos a ir a configuraciones. Bajamos notificaciones de arriba hacia abajo y le damos en el engrane de ajustes. Tenemos que irnos hasta la parte de arriba en conexiones y seleccionar Wi-Fi. Aquí en Wi-Fi simplemente le vamos a dar en el engrane de ajustes y nos va a aparecer un QR. Este QR tenemos que escanearlo con nuestro teléfono. El otro teléfono al que le vamos a compartir datos. Ahora, con el otro teléfono lo vamos a escanear. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente abrimos la cámara, deslizamos la cámara y en automático no lo va a escanear. De hecho ya nos aparece aquí. Le damos en que sí. Nada más desbloqueo mi teléfono. Y ya me está conectando a la red Wi-Fi. Ahí está conectando. A veces te va a parecer que no tiene señal o que no tiene internet, pero no te preocupes. Solo es cosa de que se conecte y estaría listo. Ahora, en el tema de compartir el internet. ¿Cómo compartimos el internet de tu red telefónica? Igual es muy muy sencillo. En este caso vamos a salirnos y le vamos a dar en la opción de conexiones también. Pero ahora en la parte de abajo en Mobile Hotspot. Le damos en la opción de Mobile Hotspot y seleccionamos la primera. Le damos en desactivar porque pues ahora en lugar de utilizar el Wi-Fi vamos a utilizar nuestros datos y vamos a compartir datos. Entonces ya teniendo esto vamos a seleccionarlo aquí. Y lo mismo, le seleccionamos con un QR y ahora en nuestro teléfono nos aparece el Wi-Fi al que ya estaba conectado y nos aparece nuestro Samsung Galaxy A24. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que irnos a cámara para escanearlo. En caso de que con tu cámara no te lo escaneará aquí en Wi-Fi tú puedes buscar pues la opción para conectarte. De hecho en los Samsung nos aparece aquí. En los Motorola aparece en la parte de abajo. A veces aparecen los tres puntitos. Y hay algunos teléfonos que en notificaciones nos aparece la opción de escanear. Por ejemplo, en el mío está aquí. Escanear QR. Solo que lo acabo de apagar. Ah, lo volví a apagar. Ahí está. Y pues escaneo el QR de mi teléfono. Una vez que lo escanea en automático me conecta a la red Wi-Fi y listo. ¿Y qué te pareció? De esta forma puedo yo compartir de un Samsung a un Samsung. De un Samsung a otra marca en general o a un iPhone. O a cualquier teléfono. Ya sea mi red Wi-Fi o mis datos móviles. Espero que te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. ¡Suscríbete al canal!